A este segundo hay manifestaciones intensas en el vecino país, la gente tirada a la calle pidiéndole al presidente Ariel Henry que dimita del cargo. Estas manifestaciones fueron catalizadas por las declaraciones de Guy Philippe, quien dos días antes colgó un video que con toda seguridad tuvo más repercusión en la comunidad internacional, pero que caló también en su país, en donde se le pide a las masas que salgan a las calles a pedirle al primer ministro Ariel Henry que deje el cargo. En Haití está el cargo de presidente y en la práctica el primer ministro es básicamente la persona que se encarga de firmar todas las contrataciones que hace el gobierno, pero hace ya un tiempecito, dos años, que ya usted sabe lo que le pasó al presidente Jovenel Moisés y a falta de un mandatario está entonces la figura del primer ministro. Ahora bien, en esas manifestaciones se dio un incidente con la figura no muy grata en República Dominicana de Claude Joseph. Este señor que estaba en las manifestaciones también, la policía lo roció, como se dice en buen dominicano, con gases lacrimógenos y tuvieron que sacarlo en un motor. Vi el video, no me hizo bien humanamente colocar el video porque, caramba, no es agradable. Entonces, hablando de que Claude Joseph no sea santo de nuestra devoción, no quisimos exponer visualmente en esta plataforma lo que le ocurrió al susodillo. Ahora bien, lo que sí podemos es comentar, lo que sí podemos es analizar y reflexionar, porque Claude Joseph se ha pasado la vida, su vida política, hablando de ultraje a los derechos humanos de sus congéneres, de irrespetar la dignidad humana de sus con nacionales y he dicho algo en respuesta que se reafirma en eso que le pasó a él ahora. Si hay un país en donde la gente no es consona con su semejante, con su congénere, ese es el país del cual proviene Claude Joseph, en donde lamentablemente no se es dado al diálogo para dirimir las grandes diferencias, ya sea a nivel político, ya sea a nivel empresarial o incluso entre dos personas en las calles. Es por eso que usted ve que se les importa un bledo irse a los machetazos. Es por eso que usted ve que cuando un presidente está chocando muy frontal con elementos de poder, en vez de conversar, en vez de buscar vías que preserven incluso a ese presidente, lo que se opta es básicamente por entrar a su casa, ir a su habitación, torturarlo, despojarlo de la vida y para finiquitar, para dejar como una especie como de firma, ¿no? Una firma necrofílica, lo que hacen es luego de masacrar lo que queda de su cuerpo. Eso lo hacen allí. Entonces, yo no voy a hablar de barbarie, porque ciertamente el hecho de ser civilizado no te exime de la barbarie. Históricamente eso de dividir el mundo entre civilizados y bárbaros es miopía. Así que de repente no cabe ese calificativo. Ahora, de lo que estamos seguros, porque lo hemos visto, es que esa gente no habla. Esa gente no conversa. Y ya he dicho cuáles son los elementos históricos que pueden llevar al ser humano a colaborar, que pueden llevar al ser humano a no ver al otro como una amenaza en base a lo que yo ya tengo en mis manos. Pero Ariel Henry descubre por primera vez dónde están los apáticos, dónde están en verdad los indolentes en su propio país, que en una manifestación lo agreden con gases lacrimógenos y tiene que salir corriendo por su vida. Él no sale corriendo por el tema solamente de los gases lacrimógenos, no. Él se va en ese motor porque tiene que abandonar una escena que en su cuerpo interno él sabe que pone en peligro su vida. Eso es lo que en verdad es lamentablemente esa nación. Y debo decirles, aunque no sea dicho, que ya en República Dominicana las Fuerzas Armadas están preparadas para lo peor y bien hacen. Una cosa es criticar hasta qué punto nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar algo de esa magnitud. Y otra cosa es reconocer que están ahí, que están ahí y que se movilizan. Y aunque ellos no lo han dicho, tengo la información de que las Fuerzas Armadas de República Dominicana están preparadas o se están preparando para lo peor que ocurra de aquel lado. Porque aunque Ariel Henry haya hecho lo que hizo en la ONU, hay que decir que aporta una cuota mínima de estabilidad. Pero si Ariel Henry no está y ese vacío de poder lo ocupa Guy Philippe, eso es una lotería. Puede ser más caos como puede ser un poco más de estabilidad de la que ya aporta la presencia de Ariel Henry. Pero en todo caso habrá repercusiones en República Dominicana. Lamentablemente es una situación de aquel lado de la cual no tenemos el más mínimo control. Pero las Fuerzas Armadas Dominicanas hacen lo correcto al estar preparadas para lo peor. Porque de aquel lado ahora mismo no hay punto de negociación con absolutamente nadie. Cada cual está al ruedo procurando conquistar el poder. En ese país no existe democracia. Y al no existir democracia se le exime del único beneficio tangible que puede vender la democracia. ¿Cuál es? Bueno, que la alternabilidad en el poder se dará de forma pacífica. De que un grupo de poder aceptará que tiene que permanecer fuera tres, cuatro, cinco, seis años, depende del país, y luego procurar retornar a través de otras elecciones. Naturalmente, ese mismo grupo que queda fuera lo que hace es campañas mediáticas, hechos infundados, campañas sucias, lo que sea, ¿no? O campañas como tal, o conflictos políticos, para procurar que cuando llegue la época de votación, lo que quede fresco en la gente sea toda esa mala noticia que la oposición hizo difundir o circular. Entonces, en este caso, en el caso de la vecina nación, no se cuenta con un mecanismo para que el intercambio de poder se dé de manera pacífica, sino que sigue siendo a través del uso de la violencia. Entonces, hasta que eso no cambie, si es que cambia, República Dominicana no podrá estar tranquila de cara a la frontera. Pero, reitero, nuestras fuerzas armadas se están preparando para lo peor en la vecina nación, lo que ocurra allí. Entonces, mientras tanto, Claude Yosef tiene que salir corriendo. Tiene que salir corriendo con toda seguridad porque sentía incluso que su vida corría peligro. Pero si él viene a República Dominicana, él no viene con temor. En República Dominicana se siente tan seguro que no imagina que nada malo le puede pasar. Sin embargo, cuando él habla de nuestro país, lo hace desde el punto de vista de la víctima, porque al menos en su bizarramente, nosotros somos el verdugo, nosotros somos el victimario. Señores, suscríbanse, activen la campanita, compartan estos contenidos y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chica tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido, la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300 mil suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina